¿Qué es el Frente Sandinista? Dariel, Dariel Steven era un joven de 20 años. Él participaba en diferentes actividades del Frente Sandinista. Él era muy humanitario, él era solidario, él compartía todo lo que él tenía. Con él los conocimos a los 14 años de edad en el colegio. Después comenzamos a tratarnos, a llevarnos bien. Yo siempre caminaba con él. Estuvimos en diferentes actividades, en la Cruz Roja. Yo recuerdo de él desde muy pequeño, un niño algo inquieto, que le gustaban mucho las actividades y manejar su vida de una manera totalmente alegre. La primera oportunidad que tuvimos de usar, de compartir diálogo, de diversión y compartir nuestra convicción sandinista fue el 30 de mayo. Todo lo que jamás pensamos nosotros, yo como madre, jamás pensé que podía suceder semejante cosa. Porque ellos iban alegres. Como todo joven, como todo miembro del Frente Sandinista, como toda persona que va a celebrar un Día de las Madres a la cantata del 30 de mayo que tenía programado el gobierno. Y cuando iban para la cantata en el Sobre el Camino, encontraron una triste realidad, una triste desgracia, que fue las bandas criminales terroristas de los golpistas de la Trinidad que estaban acantonados sobre el puente, sobre todo ese lado, sobre las carreteras, atacando y agrediendo a los jóvenes. Los jóvenes que iban a celebrar el Día de las Madres. Ese día que le dispararon, yo iba a ir con él ahí, y yo no pensé que le iba a pasar eso. Allá me dicen una prima mía, llego yo donde mi abuelita, me enseñan una foto, no creía yo que le habían disparado a él en la cabeza. Yo recuerdo ese día cuando yo salí de mi casa, me dice mi mamá, papá me dice, no vayas. Y le digo, madre, ¿sabes qué? Le digo, Nicaragua quiere paz. Y si nosotros no luchamos por la paz, nadie va a luchar por ella. Yo quería estar en Managua ese día, entonces nosotros partimos, y Steven fue uno de los que él me siguió. Y fuimos. Cayó un oficial de la policía tirado de la parte de los glúteos, y lo sacamos con Steven y Jairo. Entonces lo que le hago así, yo le digo, chivénse de aquel maje que está en el palo. Cuando le hago así, me impacta la bala, me impacta la parte del pecho. Me lleva la glándula mamaria, una que está pegada al corazón, perfora el pulmón y se aloja en la espalda, que aún la bala ahí la tengo. Del cual me llené de sangre por dentro, me sacaron aproximadamente 1.600 mililitros de sangre y tuvieron que abrirme por acá. En ese momento viene él y me mete la mano aquí por las axilas, y me dice, bueno, te vas a morir, me dice. Tengo fe que no te vas a morir, me dice, porque la vida la estamos ofrendando, me dice. Pero no va a ser un día para perderla. Estaba en mi casa y mi hermana me llamó, y me dijo que si estaba sentada, que me sentara. ¿Qué pasó? Le dije yo, mataron al gordo. Cuando me dice, mataron al gordo, yo tiró el teléfono. Yo tiró el teléfono como una noticia que yo no creía. Bueno, nosotros llegamos un miércoles, que fue el 30 de mayo, a Esteliz y el doctor me dijo, mira, solo es cuestión de horas, minutos o días. Pero lo más, solo un 24 horas. Nos dijeron que la única manera era trasladarlo. Cuando llegamos a Cébaco, dejan pasar la ambulancia, la cerran por delante y por detrás, abren la ambulancia, sacaron al chofer, abren por la parte de atrás, nos rodearon. Varios, eran más de 15 armados, se metieron y lo quedaron viendo. Y armados le ponen la pistola. Dijo, este, que es un montón de palabras, si es policía yo los mato. Y después de ustedes, van todos ustedes. Y estuvimos 60 días en el hospital, sufriendo no solo el dolor de verlo, que cada día su vida se apagaba. Los médicos trabajaron en lo que a ellos les tocaba y hacían lo que era necesario para conservarle la vida. Pero la bala asesina que penetró dentro de su cerebro, dentro de su cabeza, hizo estragos, daños muy grandes en el cerebro y la bala se alojó en el mero tallo del cerebro. Yo sabía todas las condiciones, todo lo que había pasado. Los médicos hicieron lo que tenían que hacer y es como le dije, mamá, mamá, con el hecho que él vive un día, es un milagro de Dios. Porque ahí fueron 60 días. Que él duró, luchó. Pues desgraciadamente falleció y nos dejó un vacío. Es algo que no, 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 mi corazón yo lo voy a sentir toda la vida. No quería yo como que se fuera, porque él era como mi hermano. Lo voy a recordar como el día que tomamos el bus aquí en Jalapa, con esa sonrisa que nunca se le borró los labios. Y pues el día de hoy se siente el vacío que ha dejado. Yo le pido al gobierno que mi dolor es tan grande que no tengo palabras como para expresar lo que siento y que este dolor no se cura con medicina. Este dolor es tan grande que traspasa todo límite. Y yo le pido al gobierno que tiene que haber justicia para las víctimas del golpe terrorista de la Trinidad y de ese golpe terrorista que cometieron los golpistas que vinieron a asesinar a este pueblo. Quisieron arrebatar, arrebatar tu conciencia sandinita y al penetrar, y al penetrar aquella bala asesina no evitó, no evitó que todo se iluminara y ahí quedó, y ahí quedó tu conciencia resguardada. Y ahí nació, ahí nació, en tremenda batalla tu decisión, tu decisión, dándote por entero.